Y ahora vamos hasta la avenida Bolívar, donde se ha instalado una veintena de gigantescas estructuras metálicas que se mantienen iluminadas de forma permanente. La gente se pregunta si detrás de estos árboles amarillos existe un concepto urbanístico o si se trata de un capricho presidencial y sobre todo cuánto le cuestan al erario público de los nicaragüenses y de dónde salen los fondos. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. El pasado 19 de julio, ocho gigantescos árboles de metal adornaron la celebración orquestada por la primera dama Rosario Murillo. Era apenas la primera siembra. En esta fiesta de nuestro modelo cristiano, socialista y solidario. Cuatro meses más tarde, los llamados árboles de la vida se han multiplicado en toda la avenida Bolívar. La empresa nacional de transmisión eléctrica de Natrel ejecuta la obra. Oficialmente nadie da cuenta de dónde sale el presupuesto. Hasta donde nosotros manejamos, esos árboles los está subsidiando el gobierno central. La luz, el consumo de luz de todos esos árboles y esa cantidad de luz que gasta la rotonda Plaza Inter, que para el gobierno central ahora se llama Hugo Chávez, eso es un costo que lo está pagando el gobierno central. Este ciclo va a ser completado. El secretario de la alcaldía, Fidel Moreno, dijo al diario La Prensa que el presupuesto que la comuna destina es de 29 millones de Córdobas, aunque no reveló el monto total de la obra. A la fecha, se han instalado 22 árboles entre la rotonda Hugo Chávez y la concha acústica. Cada uno cuenta con una elaborada instalación eléctrica. Salvador Manza, el presidente de Natrel, guardó silencio cuando lo consultamos sobre el costo del trabajo. Ingeniero, sobre los árboles de la vida, ¿qué costo tienen, ingeniero? Ingeniero, ¿tienen algún costo los árboles de la vida y qué utilidad tienen para el país? No aparece en el presupuesto 2013, pero en un boletín de propaganda oficial auspiciado por Natrel, asume la responsabilidad por la iluminación. La ley de régimen presupuestario establece algunos principios. Uno es el principio de legalidad, que en el caso de Nicaragua se está convirtiendo en una aberración. Hablar de principio de legalidad, en el caso del presupuesto, el principio de legalidad establece que solo se pueden realizar gastos establecidos en la ley del presupuesto, que se aprueba anualmente, de tal forma que aquí estamos frente a una violación de la legalidad, si fuera con recursos de Natrel. Pero hay otra opción, la opción de que del mismo cuero salen las coyundas, que se haya hecho el monumento a Chávez y toda esta parafernalia con los recursos de Chávez. Pero aquí están los árboles, y a pesar del secretismo del gobierno, los expertos pueden ofrecerle un cálculo aproximado de sus costos. De manera que se va analizando el traslato de las luminarias. El ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas estima que el consumo de energía de los árboles de la vida, la rotonda de Chávez y los restrictores de la avenida Bolívar, suman el 1.6% de la energía total que demanda el país en megawatts hora. Ahora, traducido esto a megawatts hora y sumados, da 43 megawatts hora al mes. Ese consumo, convertido en dinero, da igual a 10.480 dólares. Ese es el consumo de esos tres componentes que yo les he dicho, sin meter el hecho de que hay unos que están apagados y que en algún momento más adelante o por alguna razón lo van a encender, desde luego que lo instalaron. Para poder tener este consumo de energía, al mes se requiere tener instalado un generador o una parte de los generadores que tenemos instalados, destinarlos a proveer esta energía. Esto equivale a tener instalado un generador para poder dar esta energía de 8 megawatts. Entonces, si en el país tenemos nosotros una demanda de 500 megawatts máxima, 8 megawatts representa el 1.6% de la potencia máxima demandada por el país, demandada solo por esta zona de la calzada de la Simón Bolívar. Expertos en ingeniería estiman que cada árbol puede costar alrededor de 20.000 dólares entre materiales de construcción e instalación. Los 22 árboles sumarían 440.000 dólares. En base a la ley de acceso a la información pública, solicitamos al ingeniero Mansell una entrevista. Mientras esperamos su respuesta, los árboles de la vida siguen multiplicándose en Managua. Esas son algunas de las preguntas que todavía están pendientes de dilucidar sobre esta costosa arboleda metálica en la avenida Bolívar. Vamos a una pausa y regresamos con el debate sobre la propuesta de reforma a la seguridad social que presentó esta semana el gobierno al sector empresarial. ¿Qué dicen los sindicatos, los pensionados y los economistas independientes? Ya regresamos. Las pensiones hay que reajustarlas de acuerdo al alto costo de la vida. ¿Cuál es eso? Laorseación de efectos